San Antonio, Texas, tiene garantizado el crecimiento, la plusvalía por los próximos 20 años. Por lo menos, ¿qué está sucediendo? Todo sucede alrededor de San Antonio. Esta ciudad es el epicentro de lo que sucede en todo el estado. En todo Texas, el Long Star está a 200 kilómetros de Austin, o menos, a 250 de Houston. Pero sobre todo, de aquí a Laredo son exactamente 200 kilómetros, de aquí a la frontera, donde es el lugar en el que pasan la mayoría de las cargas y de los productos entre México y Estados Unidos. Además, el estado de Nuevo León, en México, está construyendo el puente de Colombia. Ya está operando, pero está construyendo una supercarretera que conectará también a unos 180 kilómetros de esta ciudad. Hoy es la séptima ciudad más grande de Estados Unidos. Además, con la ventaja para quienes invierten desde países como México, que todo mundo aquí habla español. Más del 60% de la población de esta ciudad son de habla hispana. Y decía ya que es la séptima ciudad con mayor crecimiento. Estará sucediendo, además, también está sucediendo ahora la construcción de un tren entre San Antonio y Monterrey. Monterrey, la ciudad también más productiva de México. Y ese es el porqué, es el momento de invertir aquí en San Antonio, Texas. Un lugar que lo tiene todo y que está en franco crecimiento. La plusvalía en los últimos años ha sido por lo menos del 21% y seguirá creciendo en ese sentido. Así es de que, impresarios, hay que invertir donde están sucediendo las cosas.